El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo en materia de responsabilidades administrativas y situación patrimonial para precisar que se realizarán dos visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales, una de manera física y la segunda distancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la Recomendación General Número 28 sobre la reclusión irregular en cárceles municipales y distritales del país, en la que ordena que en los penales municipales solo se cumplan sentencias administrativas, se traslade a los reos privados de la libertad a prisiones estatales y se dote de recursos suficientes para implementar programas de reinserción social. El Instituto Federal de Telecomunicaciones habilitó horas hábiles los días 20 y 21 de octubre para la entrega electrónica de información y documentación requerida en el proceso de licitación para concesionar el uso de 191 frecuencias en la banda de amplitud modulada para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa modificó el acuerdo que regula las guardias en las salas regionales con el fin de que se dé a conocer con un mes de anticipación a los funcionarios que se encargarán de atender y resolver las medidas cautelares y la suspensión de la ejecución del acto impugnado.